Escuchando palabras de rencor Observando una mordida reacción Seres humanos que quieren expresar Que la envidia siempre les puede más Carente ese olor Danzando siempre en el ajeno error Bocas muy flojas que nadie consultó Dueños de historias que nadie les vendió Obtienen vida y espera mi reacción Voy dejándote atrás Te dejaré pensar Que has logrado hacer por ti Voy dejándote atrás Con miedo a confesar Que no eres nadie en realidad Carente ese olor Palabrando con mucha autoridad Sin criterio ni esperías que al andar Cuando tengas valentía vení A decirme cómo debo vivir Voy dejándote atrás Voy dejándote atrás Te dejaré pensar Que has logrado hacer por ti Voy dejándote atrás Con miedo a contestar Que no eres nadie en realidad Que no eres nadie en realidad Y no eres nadie en realidad En realidad Voy dejándote atrás Voy dejándote hablar ¿Qué has logrado hacer por ti hoy? Voy dejándote hablar Con miedo a confesar Que no eres nadie en realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejaré tebrar mi ser Ni rendirme ante el temor Siempre estaré Aquí estaré Esperando siempre a ti Anochecer Con la ilusión de un mañana Ver y creer En la visión de un futuro Tiempos de dolor Tiempos de dolor Tiempos de pasión Tiempos que No dejaré tebrar mi ser No dejaré quebrar mi ser Ni rendirme ante el temor Siempre estaré Por ti estaré Resistiendo siempre aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Despierta sediento Con dudas llorando No logras distinguir Lo que te estás echando Sientes sugerido Susurro en tus oídos Son los fantasmas De tu pasado Corriendo en la oscuridad Las sombras te perseguirán Y eso Soledad Te lamentarás Que la verdad Es real Ya eres anciano Debiste ser honesto No es justa la vida Y menos si mientes Todos aquellos a los que has traicionado Vendrán a casarte Ya estás avisado Corriendo en la oscuridad Las sombras te perseguirán Y en soledad Te lamentarás Que la verdad Me saldrá Y en soledad El sol Te lamentarás que la verdad es verdad Te lamentarás que la verdad es verdad Te lamentarás que la verdad es verdad Incendiando el mundo que te vio nacer Atacando al ángel que te vio brillar Ignoras el precio que debes pagar Muerte a tu amor Hombre sin ley Difícil de entender Difícil de ver con tus ojos y ser Tómame para aprender Que tus miserias nadie quiere ver Con desprecio Con desamor Defendiendo El fatal error Lo merecedor De lo que tenés Vos quebras tu ley Y amas Y amas Y amas Y amas Y amas El precio que debes pagar Molto a tu amor Hombre sin ley Difícil de entender Difícil de entender Con tus ojos y ser Cómame para aprender Y amas 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 Tratador, hombre sin ley, difícil de entender, difícil de ver con tus ojos y ser, cobardes van a aprender que tus miserias nadie quiere ver. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy me ves, soñando con la vida, peleando día a día. Y hoy sufrir, ya no es sola la vida, solamente un día. Y hoy sufrir, ya no es sola la vida, solamente un día. Y hoy sufrir, ya no es sola la vida, solamente un día. Y hoy sufrir, ya no es sola la vida, solamente un día. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy sufrir, ya no es sola. Y hoy sufrir, ya no es sola la vida, solamente un día. ¡Gracias! 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 Y hoy sufrir, ya no es sola. 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 La ignorancia La manera de olvidar La manera de ignorar La manera de ignorar La manera de olvidar Estándarte del consumo En el juego Dando lástima a caer En el fuego Peciendo que el mundo te admira En el fuego Que ríen por tu debilidad Viendo todo arder Viendo todo arder Viendo todo arder Las cenizas de la inteligencia Viendo todo arder Las miserias de nuestras torpezas Viendo todo arder La manera de olvidar Las metas Viendo todo arder Las metas Las metas Las metas Las metas La manera de olvidar Las metas Las metas Las metas Refugio donde esconder Refugio donde esconderán Ser tu calma Ser no solo palabras Condéname si soy silencio Libérame si quiero sueños Piel, tu calma Ser no solo palabras Todo tan visible que es difícil comprender Cruel, obscuridad Nadie, nadie esconde a nadie Abro mi pecho, sé respirar Sin tu aire Piel, tu calma Ser no solo palabras Condéname si soy silencio Libérame si quiero sueños Piel, tu calma Ser no solo palabras Abro mi pecho, sé respirar Sin tu aire Piel 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 Esta forma de ser, esta forma de estar Un privilegio que en tu vida no tendrás capaz Esta manera de ser, esta manera de andar Un sitio lleno de preguntas que no contestas No hay mucho para decir, no hay mucho para probar Un muro lleno de palabras que no ves jamás Un ego muy arraigado que no controlas Una mentira tras otra, ese sí es vos Robando protagonismo y alguna canción Pisando a todos y creyendo que no hay otro igual Arrastras mierda de aquel, arrastras mierda de vos Me siento así que con tu nombre algo taparás Te falta mucho por ver, el sol aún no salió Y las mentiras van creciendo a tu alrededor Pudimos ver la verdad, mientras de la que se da Mi propiedad es mi derecho y no me robarás Tan cerca de un fin, tan lejos de mí Vas arrastrando tus miedos al sol Tan cerca de un fin, tan lejos de mí Vas arrastrando mentiras al sol Te falta mucho para no comer Tan cerca del fin, tan lejos de mí Vas arrastrando tus miedos al sol Tan lejos del fin, tan cerca de mí Vas arrastrando mentiras al sol Tan cerca del fin, tan cerca de mí ¡Gracias! 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 Buscando las respuestas sin miedo a las preguntas acariciando el fin de la verdad y el hambre al amanecer y el frío al anochecer y el miedo al sueño refugiado en el ayer y el miedo al entregar el valor para poder vencer y el miedo al sueño refugiado en el ayer ¡Gracias! 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 Esa es mi declaración No hay perdón en mi corazón No hay consuelo para mí Fue mi amor, fue mi canción Y ahora disparó Señor juez, yo sé lo que esperó No hay consuelo No hay consuelo para mí 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 No hay consuelo para mí